¿Cuándo va a ser el fuego? En mi bro, tú enfocada en mi historia Hablando tú haces de todo Después Hernán tiene insomnio Hablando tú haces de todo Tus acciones no brillan en sombra No te comparo conmigo porque eso para ti será toda una honra Yo soy leyenda mejor que cualquiera Los sueños que tú siempre nombras Yo soy VIP, también el VP Soy el presidente y también el VP Yo no soy de aquí, talento sin fin Yo vengo a mi yo sin tocar el carril Si no lo sabía, ya tú lo sabes, nigga Si te da envidia, eso está grave, nigga No me interesan tus credenciales, nigga ¿Para dónde yo voy? Tú no tienes chance, nigga Tú nunca vas a ser, tú nunca vas a ser como yo Tú nunca vas a ser, tú nunca vas a ser como yo Tú nunca vas a ser, tú nunca vas a ser como yo Que se entere todo el mundo Que se sepa en tu casa Que cuando yo hablo, mis panas, tú callas Nunca dices nada Que se entere todo el mundo Que se sepa en tu casa Que cuando yo hablo, mis panas, tú callas Nunca dices nada No pienses ni lo dudes que esto no es un accidente Tómalo como un consejo de alguien que se le echa a mente Brother No te cruces cuando tú oigas mi nombre, brother Que lo que viene no es ningún reproche Tú nunca vas a ser, tú nunca vas a ser como yo Tú nunca vas a ser, tú nunca vas a ser como yo Tú nunca vas a ser, tú nunca vas a ser como yo Tú nunca vas a ser, tú nunca vas a ser como yo Chau, chau, chau